Él es actor y cocinero colombiano. Él pasó de interpretar un personaje a crear recetas deliciosas que nos hacen chuparnos los dedos. A él la pandemia le benefició mucho, ya que arrancó con este gran proyecto que es la cocina. Una pasión que la lleva desde muy pequeño. Dicen que cocina rico y yo creo que sí. Hola, hola, soy Navy Rodríguez. Esto es Amor y Like. Hoy tenemos a Tatana Rollo con nosotros en Amor y Like. Y bésame. Hola, Tatana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por invitarme aquí a este espacio. Está bonito. ¿Cómo has avanzado? Sí, sí, hemos avanzado. Ya estamos apostando a algo nuevo. Cada vez más grande. ¿Cómo es posible que un niño de ocho años casi incendia la casa? Yo he escuchado esa historia, pero quiero ir a profundidad. ¿Qué estabas cocinando? ¿Qué estabas experimentando? ¿Cómo? Oye, pero has investigado bastante. Bueno, resulta que yo desde muy pequeño he estado como muy conectado con la cocina porque tengo una tía que cocina un montón. Todavía seguía cocinando porque estaba viva. Y a mí no me dejaban meter a la cocina porque pues yo tenía como un papá un poco machista. Ya no lo es. Entonces, siempre que se iban, yo comenzaba a hacer como experimentos. Pues a los ocho años, ¿qué podía hacer? Como tajadas fritas, patacones, papas de la francesa. O sea, no, no, nunca me gusta el huevo. Mira que no, nunca. Uy. No, no, no me gusta. O sea, mis desayunos son muy tristes porque no me gusta el huevo. Pero como me ponía a experimentar, pues se me olvidó apagar el aceite. Entonces me metí por allá en la habitación y me vine a enterar que se estaba encendiendo la cocina porque la vecina del lado comenzó a tocar fuertemente la puerta y cuando salimos pues estaba todo lleno de humo. Y por eso fue que se cindió la casa. Pero estaba solo. Estaba con mi hermano, estaba con mi hermano el que me sigue, David. Pero él es mayor, él no, él es menor. Yo soy el menor de cuatro hermanos. Y él no, y él no, o sea, ¿no se dieron cuenta? No, estábamos encapsulados allá, como el cuarto tiene aire acondicionado, entonces. Ah, no. Pues no, no, no entraba. Sí, pero por eso fue que nos dimos cuenta y pues bueno. Y bueno, ¿y después para lavar ese sartén? No, lo hicimos nosotros. No, obviamente nos castigaron horrible, pero pues no, no nos tocó lavar ni hacer absolutamente nada. ¿Qué significa el chocolate amargo para ti? Tú dices que te identificas con el chocolate amargo y eso me parece muy curioso porque generalmente como personas nos identificamos con otro tipo de cosas, con la música, con alguna actividad. Pero ya que tú eres chef, ¿qué es el chocolate amargo? Bueno, va a ser una corrección. Yo soy cocinero. Ok. Chef, no, porque pues es como, 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 como no fui a una escuela a estudiar cocina como tal, entonces no, no me quiero dar ese bombos y platillos, esos títulos diciéndome que soy chef. Es como un recetario y un profe en decir que soy médico, pero no. Bueno, volviendo al tema, hace como más o menos unos tres meses para una entrevista de una revista como muy reconocida que en Colombia me preguntaron, me hicieron esa pregunta que nunca me la habían hecho. Y yo dije, púchale, yo tengo una personalidad, mi personalidad no es para todo el mundo porque definitivamente no soy demasiado directo, demasiado honesto. A veces no tengo filtro y pues el chocolate amargo es un ingrediente difícil de manejar y combinar en la cocina. Entonces, por esa razón respondí que soy como el chocolate amargo, ya, porque si lo saben tratar, si lo saben manejar, termina siendo delicioso y si no, termina siendo muy amargo. Entonces, por eso me considero un pedazo de chocolate amargo. ¿Y sientes que esa personalidad se dio gracias al teatro o en qué momento empezaste a moldear tu personalidad y a no ser compatible? Porque está bien también no ser compatible con todo el mundo o en todos los escenarios, porque hoy en día el tema de la sinceridad es difícil de tratar. Creo que siempre una persona sincera es muy. La gente es que la gente ha normalizado mucho ser doble cara, hipócrita, poco sincero. Y pues yo creo que esto viene, perdón, de bases de la familia. Pero desde que tengo gusto de razón, he sido así, sabes, como que nací con ese chip. Así todos nuestros, bueno, mentiras, somos cuatro hermanos, dos somos muy parecidos y otros dos son demasiado relajados. O sea, somos como el agua y el aceite, pero realmente desde pequeño, desde pequeño me he dado cuenta que soy un poco psico rígido, que soy. No me gusta y punto. No me gusta, o sea, lastimosamente a veces es blanco o es negro, pero desde muy pequeño, desde que tengo gusto de razón. O sea, a mí me decían amargas en el colegio. Chocolate amargo. Sí, entonces, pues desde ahí, desde ahí, desde muy pequeño, desde que tengo gusto de razón realmente. Y en cuanto a la actuación, ¿cómo es ese giro? O sea, en algún momento consideraste ser cocinero o empezar a subir recetas o simplemente se dio gracias realmente a la pandemia? O en algún momento tuviste, bueno, ahorita actúo, pero más adelante me gustaría intentarlo. A ver, como te digo, yo vengo de familia de cocineros por parte de mi mamá, por parte de los romeros, todas mis tías, mi abuela, mi mamá, excelentes cocineras. Entonces, eso viene desde la vena artística de la cocina, viene desde muy pequeño, porque pues la cocina es un arte. Cuando yo terminé el colegio a los 15 años, mi mamá creó un hijo médico. Yo dije, yo no voy a estudiar medicina por fobia, las agudas y un montón de cosas. Entonces, estuve como probando varias carreras, me tocó estudiar una que es ingeniería mecatrónica. Realmente como que no me la gocé porque pues fue algo que me impusieron. Pues estamos hablando que pues eso fue 2005, 2006, hasta el 2010 más o menos. Y pues han pasado ya más de casi 20 años. Entonces, los papás en esa época pensaban como un poco diferente, como que hay que estudiar algo que dé plata y no hay que estudiar algo que te guste, que lo disfrute y que te haga feliz. Entonces, termino esa primera carrera y yo, lo que yo sé hacer es cocinar, porque realmente yo sabía cocinar. Entonces, termino trabajando en varios restaurantes. Después de eso, termino en un restaurante mexicano, administrando como una cadena pequeña de restaurantes mexicanos. Nunca ejercí la mecatrónica porque nunca me interesó. Eso te iba a preguntar. Entonces, me enamoré de México por la comida mexicana y digo, no, me voy a México. Entonces, me fui a México. Volví, me volví a ir. Bueno, estuve como muy intermitente yendo, volviendo, estudiando allá y estudiando acá con varias academias, varias escuelas y varios como personas importantes que dan clases como personalizadas también que tienen escuela. Y en el 2013 comenzó a trabajar como actor. Entonces, conseguí un manager porque es importante tener un manager y comencé a trabajar en muchas, no muchas mentiras. La ley del corazón. En novelas, estuve como en 10 novelas, 11 novelas, pero las más representativas fueron por ahí como unas tres. Pero es un mundo bastante agotador porque, pues, uno se requiere un muy buen manager y lo sigo diciendo. También se requiere como una palanca. A veces se necesita como un empujoncito. Y esto hay mucha competencia, hay mucha competencia porque ahorita cualquier persona que hace dos talleres de actuación ya puede aplicar a castings. Entonces, hay mucha competencia. Por lo tanto, hay poco trabajo y a veces puedes trabajar dos meses, tres meses y el resto del año, dos años, no puedes trabajar más. Entonces, se mete la pandemia. Yo había decidido irme a vivir a México, pero pues se metió la pandemia. Entonces, me tuve que regresar, me fui para la casa de mi mamá y allá me reconecto otra vez como con la cocina. Entonces, comenzó a reconectarme con la cocina porque, pues, ¿qué hacía uno en pandemia? No, experimentar, ¿no? Y uno se ponía a pensar, ¿qué hago? Sí, entonces, yo no hacía nada más. Simplemente lo que hacía era dormir. Los fines de semana tomaba mucho y me reconecté con esto. Y siempre, toda la vida, recordé que mis amigos eran, tú eres muy bueno en eso. Deberías tener como un canal de cocina. Pero dije, bueno, voy a esperar que pase pandemia. Consigo un apartamento bonito. Me quedo viviendo en Bogotá porque otra vez cambiaron absolutamente todos los planes. Claro. Con el tiempo consigo el apartamento que me gustaba. Aprendo a editar, aprendo a hacer muchas cosas que necesitaban. Y lo tomo como un hobby. Digo, vamos a ver qué va a pasar en un año. Y en seis meses pasaron muchas cosas. Entonces, la cuenta comenzó a crecer un montón. Me tuve que pulir un poco más. Seguidores. Seguidores. Te empezaron a identificar en la calle. Me comenzaron a identificar mucho en la calle, en los mercados, en los supermercados. Y a pautar, ¿no? No, y comenzaron las pautas. Y pues yo no sabía, o sea, yo jamás en la vida esperé lucrarme de las redes sociales. O sea, con pautas y esas cosas. Y pues ahí es cuando llega el equipo de trabajo, que son las dos managers y pues todo este montón de gente que está detrás de lo que está tan a rollo. Y aquí estamos ahorita en una entrevista contigo. Comiendo deliciosos. Sí, porque yo veo esas recetas y yo, y no, si este hombre no enamora a una mujer. A pura punta de comida, no sé. ¿Por qué está soltero o no? Muy soltero. Está muy soltero. Estoy exageradamente soltero. ¿Y estás recibiendo ajas de vida? Sí. Ay, miren, estás recibiendo ajas de vida. Pero yo juego un montón, entonces. Pero cocina rico. Entonces, ¿qué vas allá jodiendo? Ahí se equilibran las cosas. Total, yo vi una de las últimas recetas que era como con chorizo, un plátano. Un plátano, una canoa de plátano. No, yo me como eso, siga jodiendo. A ver, peleé, mientras me voy a comer. Qué delicia. ¿Cuál es tu ocasión favorita romántica? Tengo una en español, de Andrés Cepeda, Tengo Ganas. ¿Y cómo sería una receta con ese? ¿Cómo sería una receta si tendría Tengo Ganas? Yo creo que una receta para Tengo Ganas debe ser definitivamente comida italiana. No es mi favorita como tal, pero yo creo que es la menos pesada, se ve bonita, es rápida para hacer. Y pues a quien no le gusta la pasta, a mí no me gusta mucho, pero pues al 95% de la gente le gusta la pasta. Pero hacer tu canción favorita, debería tener un ingrediente favorito, ¿no? ¿O? Camarones, puede ser. Sí, camarones. Para que darle el toque más, no sé. Para aprovechar después los efectos secundarios. Los camarones, claro. Entonces escuchamos a nuestro querido Andrés Cepeda. ¿Cómo te ha tratado el tema del libro? Uy, tú chica. Perfecto, porque siento que ya van hartos meses trabajando, no es fácil hacer un libro. Esta historia es muy bonita, ¿sabes? Porque yo el 31 de diciembre del 2023, o sea, del año pasado, hice una lista de propósitos. Entonces, entre la lista de propósitos estaba el libro. Entonces, yo desde enero, en febrero, estaba trabajando mucho en esto. Y pues trabajando, es como que estudiando, pues para poder hacerlo bien, leyendo como libro de otros colegas, compañeros. Pero como por cosas de la vida, yo lo iba a hacer con mis recursos. Pero en abril me llegó un mensaje de Marcela Rodríguez, que no la conocían en ese entonces, al SPAN. Como que, oye, te hablamos de la editorial Sin Fronteras. O sea, no puedo creer que no tengas un libro, me gustaría que tengamos uno. Y yo, listo, ok, organizamos una reunión, se dieron todas las cosas. La semana pasada, la que acaba de pasar, fue la semana más pesada que tenía en mi vida, porque fue hacer 35 recetas en menos de 18 horas. Entonces, terminé exhausto, porque al igual, el camarógrafo cuando fue, me dijo como que estoy muy sorprendido, porque cuando voy a grabar recetas de comida, todo lo hacen como con colbón. Y como con otras cosas que no es realmente... O sea, tú lo hiciste real. Yo lo hice todo 100% real. O sea, imagínate, no solamente el tiempo, sino el dinero que invertiste en eso. Sí, sí, sí hubo un buen dinero ahí invertido. Claro. Pero más que todo fue el tiempo y el nivel de cansancio. Terminé muy cansado, pero apenas terminé el último plato, quedé muy satisfecho, porque pues era un propósito que me había puesto para este año. Y se dio, y se dio de la mejor forma, no se forzó. Siento que cuando las cosas se forzan, como que... Y que tú lo sientes, que si tú te sientes cómodo, la gente lo va a sentir, lo va a leer y a la hora de lanzarlo, el día de lanzamiento va a ser como el tipo lo hizo de corazón. No, sí, sí, sí lo hice de corazón y pues fue probando las recetas como antes de hacerlas, porque pues primero se manda como todo el documento con el recetario, pero esto no va a ser un recetario, esto va a ser un libro con historia. ¿Por qué? Porque ya que estamos hablando del libro, esto comienza con frituras colombianas, porque pues un libro de comida colombiana que nos lleve frituras colombianas no es un libro de comida colombiana. No, es un patacón. Ahí está patacón relleno, papa rellena, arepa dulce, arrosquetes, arepa de huevo, carimañola, bueno, están absolutamente casi todos los fritos, uno de los más representativos. También hay una línea de ajís y de salsas, hay una línea de postres y hay una línea que la catalogamos como las más virales, que fueron como la que catapultaron a que la cuenta con muchos seguidores en estos momentos. Entonces, no es un recetario, ¿por qué? Porque cada receta tiene una historia y en muchas de mis historias están mis tías, en muchas de mis historias están mi abuela materna, en muchas de mis historias está mi mamá, mi papá, incluso una hermana. Entonces, es como que, oigan, esta receta me recuerda, tal, 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 tal. Ahí voy explicando como recuerdos que son 100% reales y cada capítulo también tiene como una breve reseña de lo que se dice de la historia de esa receta. Sí, porque en muchas de las recetas es como hay datos muy imputuales. Por ejemplo, uno pensaría que la carimañola es colombiana y resulta que la carimañola viene de Europa. Pues como la dualidad y esta es discusión del tema de la arepa. Sí, exacto. No, esa es infinito. Entonces, ese es el libro, está muy chévere, 35 recetas. El lunes ya tengo las fotos de la portada. ¿Qué más será? Entonces, lo tenemos para diciembre. Y el primero de noviembre ya está en todas las plataformas y en todos los supermercados, en todas las... El primero de noviembre. En todos lados. Pendientes. Hoy se escoge el nombre a propósito. Entonces, estamos ahí como que hay varias opciones. ¿Y quieres que suene a ti? ¿O quieres que suene a lo general? No, 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 no quiero que lleve el tatanarroyo, porque yo creo que no sé si no es necesario, pero yo creo que es mejor que pueda llevar otro nombre. Sí, no sé. Que represente más lo que hace tatanarroyo, más que el nombre como tal. Sí, más que tatanarroyo como tal. Ok, y cuando tú has hecho todas esas recetas, digamos en esta temporada que hiciste tantas, ¿a dónde tanta comida? ¿A quién tanta comida? ¿No nos trajo comida? El camarógrafo, el asistente, el director y el asistente y mis auxiliares comieron muchísimo. Yo quiero ser tu asistente. Estarías rodando. Sí, todos ellos se comieron absolutamente todo porque las recetas fueron reales y la verdad que eran deliciosas, ¿no? No es por presumir. Es porque las haya hecho y además tenían que quedar deliciosas y verse bien. ¿Por qué? Porque pues eso también es una ventana para vender más. Las preparaciones del libro son asequibles para todo, para todo el público, tanto para restaurantes que puedan de pronto sacar tu receta o para personas, para amas de casa, para personas que quieran empezar a cocinar y aprender a cocinar, ¿son asequibles? Sí, claro. Es que la estrategia de Totanaro, yo siempre lo he dicho y siempre lo predico y es que las personas pueden aprender desde, no sé, como dicen por ahí, hervir un agua, hacer una comida completamente compuesta, que lleve carbos, una buena proteína, como una buena salsa, un buen arroz, etcétera. Pero además de eso es que usted pueda cocinar con los productos básicos de la canasta familiar que tiene en su despensa, en su cocina, en su nevera y que si no tiene en su nevera, lo tenga en la tienda de la esquina. Entonces esto es literal para todo público. Siempre lo digo, si bien sabemos Colombia, ese es trato 1, 2 y 3, un 97 por ciento. Entonces la estrategia de Totanaro, yo es cocinar para, para, para todos. ¿Para familia? Sí, para familia. Entonces, sí, usted con 20 mil pesos se puede hacer un plato de 25 mil pesos. Puede hacer, puede, puede hacer comida buena. De hartos. Comida buena, que se vea bien, que se vea una cocina, una, un, un, un plato de un restaurante bueno y lo mejor de todo, que le quede rico. Otra cosa, se me olvida, es muy importante del libro. Y es que como estrategia también decidí utilizar unidades de medida que usted tenga en su casa, porque pues es como muy complicado poner 80 gramos de arroz y pues nadie va a tener una gramera. Entonces manejamos cucharas, cucharitas, tazas, medias tazas, para que la gente se complique menos. Sí, mira que es más fácil. Yo primero tengo gramera y a veces uno cocina de más. Además que es para comida colombiana. Si fuera ya para repostería, yo así toco una gramera, pero pues es comida colombiana. Y uno como cocina en comida colombiana, con tazas, con cucharas, con una pizca de sal. Échele dos balados de agua y uno de arroz. Ajá, exactamente, sí, tal cual. ¿En ningún momento pensaste en meterte en un reality tipo Masterchef, algo así? ¿Nunca lo consideraste? Ese es uno de los propósitos que tengo a mediano plazo, pero esa pregunta me la hacen mucho, tanto en entrevistas como en redes sociales. ¿Qué pasa? Voy a hablar como desde la parte más humilde, porque pues a veces como que la gente que ve estos, estos, este programa, lo toca como que te man tan arrogante. Y no, digamos que yo ya ahorita no soy una celebridad, sino que soy popular. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Masterchef, pues es el único que hacen, que es Masterchef Celebrity. Llevan gente popular, influencers y actores y actrices y comediantes. Pero, ¿qué pasa? Toda esta gente puede que no sepa cocinar y puede que sepa cocinar un montón, pero no los pone en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, vas tú, también van Valentina Tahuado, van las dos, que son comunicadoras sociales y pues celebrities, por decirlo así. Y no, yo no sabía hacer lo básico. No, pero digamos que ustedes saben cocinar un montón, pero ustedes no los ponen en redes sociales. ¿Qué pasa? O sea, llega este man, que muchos lo confunden con un chef profesional, que no soy chef profesional, porque no lo soy, soy cocinero, soy aficionado. Entonces llega, ¿pero qué? Esto no es justo, ¿me entiendes? Tiene más ventaja. Tiene más ventaja, entonces va afuera, va afuera. Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros, los influencers de cocina, es que hagan un reality para influencers de cocina. ¿Qué pasa? Hace un mes y chale, a mi manager, dieron que si yo estaba interesado para la casa de los famosos, pero creo que es, y esto lo digo como de la forma más humilde también, y es que mi personalidad no es para todo el mundo. Entonces, obviamente es un problema donde ponen como trabitas para que se te salgan los demonios y yo termino siendo el malo después también. Aparte que todo tipo de gente, entonces van actores, van cantando. No, y eso puede ser, eso no es, yo estoy muy seguro que para mí no sería un trampolín, sino que sería el descenso totalmente de todo lo que estoy haciendo. Como lo que pasó con varios, varios personajes de la casa de los famosos México, que por ejemplo entraron con millón de cientos mil de seguidores y salieron con 700 mil porque la gente los odió. De tenaz, ¿no? Y es que también pues son programas que a veces son manipulados pues para generar rating, porque pues eso es lo que da. Entonces no. Algo más de tu nicho, algo más de lo que está tan arrojado. O sea, yo soy deportista desde los 15 años, entonces puede ser algo de deporte, si es algo de cocina sería espectacular. Yo sé que en algún momento de mi vida va a pasar. Yo sé que en algún momento de la vida va a pasar un reality o que vas a conducir un programa de cocina. Eso yo sé que va a pasar en algún momento de medida porque uno, sé qué va a pasar y dos, estoy trabajando mucho para que pase. Yo veo que tú tienes un como poder, puedo decirlo, a la hora de explicar una receta. ¿En algún momento de tu vida te gustaría ser docente? No, 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 no me gustaría ser docente. Pues primero tendría que estudiar para eso. Dos, ya lo he hecho como de forma particular para gente que lo pide. Me lo uso, me lo uso un montón, pero pues ya estar como en una escuela como tal, creería que no. No, creo que tu personalidad, ¿o sí? No, ahí la podría manejar, pero yo creo que así como lo estoy enseñando por redes, está bien. Ok, Tatán, ¿qué le dirías a tu niño, a ti de niño, con todo lo que estás viviendo? Libro, cocina, actuación, si la vida te daría otro, otro giro. Me digo lo mismo que me digo ahorita, ten paciencia, soy un poco impaciente, entonces ten paciencia, aguántate, si no te vas a arrugar, te va a dar gastritis que ya te dio por el estrés. Entonces ten paciencia y cálmate que todo llega a su debido tiempo. ¿Cómo definirías tu vida en un solo ingrediente? Además de chocolate amargo, es tu personalidad personal. En un solo, en un solo, mi vida en un solo ingrediente. Dios mío, no sé. No sé, no sé. Uy, qué pregunta tan buena. Les he dicho que me ibas a preguntar eso. Y la traería lista. En un solo ingrediente, no sé. No sé, algo que sea ácido y dulce a la vez, ¿qué será? Uy, es que sí, es un solo ingrediente. Porque si fuera, pues nada, yo no sé, casi mango biche. Un mango biche con un poquito de azúcar, limón y sal. Es como un mezclito. Como cuatro ingredientes ahí. Si la vida te da otro giro, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿qué esperarías? Yo sé que uno no debe como acelerarse, porque uno en la vida lo sorprende mucho. Pero así como llegó la pandemia y te volviste creador de contenido, que no lo pensabas hacer, ni vivir de tus redes, ¿qué te gustaría? Lo que siempre quise yo, pues yo soy actor, pero siempre quise en algún momento estar en un programa o novela exitoso con un papel de antagónico. Siempre lo quise, pero pues la vida da muchas vueltas y la pandemia a mí me dijo como que creo que estás en el lugar equivocado, lo tuyo no es esto, eres muy bueno en esto, pero creo que te va a ir mejor en lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, si llegar, sí, si llegar a dar otra vuelta, pues no sé. Ay, tatán, quieren un cocinero para una novela. Para novela. Algo así. Total, chery. Y es una mierdilla y la vaina así, tal, tal. Puede. Y es bien malacarocito, bien joven. No, lo que pasa, o sea, una cosa es que yo tengo una personalidad complicada, otra cosa es que yo sea un hijo de putica, o sea. Bien, Fabio, fastidacito. Cuando yo digo que mi personalidad no es para todo el mundo, es que si a mí no me gusta algo de una vez, no me gusta. Y la gente no está acostumbrada para recibirnos. No, perdón. Y menos en las redes sociales, menos una figura que uno dice, este prudencia, mira, disimula. O sea, yo no me gusta, o sea, no me gusta y punto. Entonces, uno pasa por, por, hijo de putica. O sea, uno pasa por hijo de putica y pues, no, porque la gente ha normalizado mucho ser doble cara, ser conveniente. Y yo no soy así. Entonces, si no me gusta, no me gusta y punto. ¿Con quién te gustaría actuar? ¿Con quién me gustaría actuar? Con Vicky Hernández. ¿Por qué? Porque pues es una de las maestras de las maestras de la actuación colombiana. No, si ella es una durísima. ¿Y la conoces? ¿Ya has tenido contacto con ella? No, 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 no. O sea, sí la conozco, pero contacto con ella no. Pero sí, sí, sí. Sí sé quién es. Ella no sabe quién soy yo, eso seguro. ¿Qué tal si? ¿Qué tal ella esté cocinando contigo? Posiblemente me siguen muchos actores y actrices, sí. ¿Te han escrito? Me siguen un montón. Usualmente cuando comienzan los Masterchef, comienzan a seguirme todos los de Masterchef. El año pasado pasó, el año pasado pasó esto. Aprendo. Y este año pasó también. Me siguieron, no todos, pero no sé, siete, seis, algo así. Sí. Tata, muchas gracias. Ya se acabó. Ya se acabó, pero tengo una última pregunta, porque Amor y Like es Bésame. Y como estamos en Bésame, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu beso favorito? O sea, ¿cuál ha sido ese beso inmemorable? No sé, sea por un lugar, por la persona, porque en este momento, no sé, estabas escuchando tal canción. ¿Cuál fue ese beso que tú dijiste, nunca lo voy a olvidar? Yo no beso hace mucho rato. Necesitamos una besadora, por favor. No beso hace mucho rato, pero digamos, hace unos meses estuve saliendo con alguien, entonces, fue chévere volver a sentir cosas, pero no se dieron las vainas, entonces. Fue bueno, pero el beso, el beso fue chévere. Sí, fue chévere. Tuvo una sensación chévere. Sí, sí. Ay, casi se nos enamoran. ¿Dónde está la muchacha? Con falso positivo. Otro falso positivo. Seguimos recibiendo otro beso, por favor. Otro peor es nada. Gracias, Natan, por esta hermosa entrevista, por permitirme conocerte y entrar a tu vida. Gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos siguen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Bésame, en nuestro canal de YouTube. Yo soy Neyvi Rodríguez y esto fue Amor y Like. Chao. Gracias. 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 Gracias.